¿Qué tal mi gente? Mucho se está hablando de que Rihanna participaba o habría participado en alguna de estas fiestas de Sin Didi Combs. Vamos a ver la última hora porque parece ser que ha respondido algo a los medios de comunicación cuando le han preguntado precisamente si ella participaba o era consciente y conocedora de todo lo que se hacía y se practicaba en esas fiestas, ¿no? Yo ya os he dicho y me gusta ser justo y objetivo en cuanto a mi línea editorial que llevo en mis distintos canales y creo que todo está en investigación. Lo único que queda claro es que Didi, incluso a día de hoy, por más que me moleste, es presunto culpable hasta que se demuestre lo contrario el día 5 de mayo de 2025, que es el juicio, sigue siendo presunto hasta que no se ha juzgado. Más que me joda porque creo que no pueden estar 150 personas que van ya demandadas, que han demandado a Didi Combs, creo que estén confundidas y creo que está claro que ha hecho cosas ilícitas y terribles, ya no solo a personas adultas sin su consentimiento, sino a menores de edad, sino que también todas las personas que están sonando como famosos que han estado en esas fiestas, también me parece injusto que todos sean catalogados de lo mismo cuando no todos habrán sabido lo que se hacía. Evidentemente, si el día de mañana sale el nombre de un famoso, en este caso, por ejemplo, está saliendo el de Rihanna en el vídeo de hoy, que lo vamos a comentar, que sabía, veí, vio y no dijo nada y miró para otro lado, para mí evidentemente ya es cómplice, ¿vale? Pero bueno, eso es algo que iremos viendo a lo largo de estos próximos meses, de aquí al 5 de mayo y que seguiremos comentando seguramente. Así que os invito a suscribiros, es totalmente gratuito, a que presionéis el like y campanita. Vamos a ir con Rihanna a ver qué es lo que ha dicho, cuando se le ha preguntado por esta fiesta. Y es que, como decía, no todos los famosos que salen en estas imágenes han tenido algo que ver con las cosas y los temas turbios de Didi. A lo mejor Rihanna fue a un par de fiestas, tomó algo, comió y luego se fue. Y luego a altas horas de la noche, o ese día no había, no sucedió nada fuera de lo común, simplemente que ella fue a un par de fiestas a lo mejor y coincidió que no vio nada, ¿vale? Mientras sí, mientras no, se le ha preguntado, vamos a ver qué ha respondido. Y es que según titula Mundo Deportivo, sin Didi Combs, la inesperada reacción de Rihanna al ser cuestionada sobre las fiestas del rapero. El rapero sin Didi Combs, conocido también como Puff Daddy, se ha convertido, como sabéis, en el centro de atención mediática durante las últimas semanas por el complejo proceso legal que enfrenta en Nueva York. Actualmente se encuentra preso y enfrenta graves acusaciones por presuntos crimen organizado, transporte de la prostitut, tráfico y abusos íntimos. La noticia ha desatado un torrente de comentarios y especulaciones, sobre todo debido a las sorprendentes revelaciones que han salido a la luz en torno a sus exclusivas y polémicas fiestas, como sabéis, ¿no? Bueno, mientras el juicio aún está en curso, se dice que ya hay unos 150 personas que habrían demandado a Didi. Diversos rumores han comenzado a circular sobre las celebridades que supuestamente asistían a estos eventos. Entre los nombres mencionados se encuentran reconocidas figuras como Aston Cashier, Jay-Z, Beyoncé, Will Smith, Jennifer López y Leo DiCaprio. ¿Qué es lo que os digo? Leonardo DiCaprio, es verdad que, por ejemplo, Leonardo DiCaprio era uno de los principales que estaba en casi toda la fiesta, al igual que Will Smith, su mujer y demás. Entonces sí que es verdad que podemos especular, ¿vale? Porque para eso tenemos también las redes sociales y el canal, siempre y cuando sea con respeto, de que a mí me parece sorprendente que Leonardo DiCaprio no sepa a lo que se dedicaba siendo íntimo de Didi, al igual que digo de Will Smith. Pero no quiero decir con esto que él sea culpable ni que haya hecho nada, simplemente que me extraña, que me extraña poderosamente y me llama poderosamente la atención de que no supiera nada, ¿vale? Bueno, este vídeo no sé qué es lo que hay, no sé si es cuando le preguntan. Sí, Rihanna es preguntada sobre la fiesta de Didi. Bueno, es que no se ha escuchado muy bien, pero lo dice aquí, ¿vale? Lo dice aquí, it's crazy, creo que ha dicho. Una situación que ha captado especialmente, o sea, es una locura. La atención ocurrió hace poco como Rihanna, cuando Rihanna, la popular cantante y empresaria, fue abordada en la calle por un paparazzo que le preguntó sin rodeo si alguna vez asistió a las polémicas fiestas del rapero. La respuesta de Rihanna fue inesperada, como desconcertante, se limitó a reír y a decir con una expresión divertida, eso es una locura, ¿vale? Esa reacción ha causado un sinfín de interpretaciones entre sus seguidores, quienes se preguntan qué tipo de relación podría haber tenido la cantante con Paz Daddy, aunque hasta el momento no se han encontrado pruebas que vinculen a Rihanna con los sucesos que se le imputan al rapero. Pero sus palabras no hicieron más que añadir misterio al caso y sembrar nuevas dudas entre el público. Por el momento, se espera que el proceso judicial continúe revelando detalles sobre las acusaciones y que se esclarezca la verdadera naturaleza de los eventos organizados por Cindy Dickoms, así como el papel que algunas celebridades podrían haber tenido en ello. Y es a lo que yo me refería antes, ¿no? Están sonando muchos nombres, estamos viendo muchas fotos de los últimos 25 años de muchas fiestas. Imaginaros, una persona que permanentemente estaba haciendo fiestas era, digamos, la fiesta por antonomasia en Estados Unidos, en Hollywood, de las más importantes, donde iban muchísimo famosos. Era como algo que si no vas no tienes prestigio, ¿no? Y si te invitaban era irrechazable. Y evidentemente eso no significa que todos sean partícipes o hayan sabido algo. Evidentemente sí me parecería sorprendente y vergonzoso que por poner un ejemplo, ¿vale? Leonardo DiCaprio sepa que ha habido alguna niña gritando a sabiendas de que le están haciendo algo y él se haya quedado de brazos cruzados. Pero evidentemente esto sí que me molestaría y entendería que la justicia tendría que valorar que fue cómplice porque sabía y miró para otro lado, ¿vale? Y para eso está la justicia. Bueno, Cindy Dickons rompe el silencio desde la cárcel. ¿Conspiración o justicia? Cindy Dickons, una de las figuras más influyentes del hip-hop, ha hablado por primera vez desde su arresto en septiembre generando aún más controversia en torno a su caso. A través de su abogado principal, Mark Garnifilo, Didi mantiene su inocencia ante las graves acusaciones, tráfico íntimo, extorsión y abuso de poder. Creo que aquí se confunde. Yo no sé cómo son las leyes estadounidenses. Yo sé cómo son en España y un poco me he empapado de Tailandia por el tema de Daniel Sancho. Realmente yo creo que todo lo que sea pedir perdón a las víctimas, reconocer los hechos y ayudar y aportar en la investigación creo que es un atenuante, al menos en España e incluso en Tailandia. Entiendo que en Estados Unidos, básicamente también por las películas de Hollywood, entiendo que es más o menos parecido. Con lo cual no entiendo por qué no realmente Mark Garnifilo, su abogado, no le ha recomendado que pida perdón a las víctimas e intente restaurar lo antes posible el daño, entre comillas, no se puede restaurar, pero bueno, con dinero entiendo, para terapia, para restaurar un poco lo que ha hecho. Ya me entendéis que suena feo, pero es así. Y se dice que entre uno y dos millones de dólares a cada persona que habría demandado. Con lo cual, entiendo que a lo mejor está esperando hasta el día 5 de mayo para ya después decir y pedir perdón, porque claro, si ahora empieza a pagar millón y medio de media, a cada persona que lo está demandando empujaría que el resto de personas que no se atreven a denunciar, denuncien. Y quizás esto sea una estrategia judicial. Evidentemente sabemos que existen estrategias judiciales y seguramente por eso está diciendo que él no ha hecho nada. Pero creo que a la larga, aunque le sea más costoso, a la larga va a ser peor porque yo creo que la cadena perpetua ya no se la va a quitar nadie. Yo preferiría arruinarme económicamente, pero primero cumplir con lo que yo he hecho, es decir, pagar a las víctimas y bueno, si me pueden quitar algún año por haber ayudado, por haber confesado y tal, yo creo que sería lo lógico. Pero bueno, en fin, la estrategia judicial de este tal abogado Mara Carnífilo es así y bueno, vamos a ver si hay algún tipo de movimiento las próximas semanas, los próximos meses, ¿vale? Bueno, mientras que me estáis dejando el like, continuamos. Según el rapero, todo es parte de una conspiración destinada a destruir su carrera y reputación. Claro, evidentemente ellos echan balones fuera, están intentando buscar, al igual que pasaba con el caso de Daniel Sancho, intentando buscar, entiendo que el papelón de este abogado es impresionante, el papelón de intentar defender a una persona que más de 150 ya lo han denunciado por lo mismo, que hay fotos, que hay vídeos, que hay vejaciones, que hay menores y entiendo que es un poco como no, es que lo quieren pisotear la reputación. ¿Para qué? ¿Para qué? Quieren pisotear la reputación. Todos tenemos haters, pero bueno, ¿para qué? No lo entiendo, no tiene mucho sentido. Bueno, la detención de Didi ha sido un tema de intenso debate en los medios de comunicación, especialmente después del lanzamiento del documental The Downfall of Didi The Indent Men, esta producción distribuida por el portal de Noticias TMZ, que por ejemplo fue también los que sacaron la fotografía de Liam Payne en el suelo y fue muy criticado, la verdad que TMZ tiene una exclusiva bomba siempre, y disponible en la plataforma Tubi, presenta la defensa del artista quien insiste en que las acusaciones están motivadas por prejuicios raciales. Se me persigue por ser un hombre negro de éxito, declara en el documental desafiando la narrativa que han presentado los fiscales. Esto me recuerda al caso este del futbolista Vinicius, que intenta tapar su mala presencia en los terrenos de juego, sus malas actitudes con recogepelotas, con compañeros, con el árbitro, lo tapa con el racismo. Es una técnica que tienen algunas personas de decir no, yo como soy moreno de piel pues quieren pisotearme. No, perdona, habrá evidentemente gente racista, evidentemente, que esperemos que sea una minoría y creo que son una minoría que dan la lata con este tema, pero no intente buscar ahora Didi excusa o el abogado excusa a por qué está encarcelado. Él está encarcelado por todas estas demandas y entiendo que es porque hay pruebas solventes que no sabemos nosotros pero que tiene la policía para que esté encerrado. Eso está clarísimo, ¿no? Lo único que pasa es que, bueno, esto lleva a su proceso, un proceso largo de muchas personas y ya está. Y eso, es que me recuerda mucho al caso de Minicium, ¿no? Que, bueno, se escuda un poco en el tema del racismo para ir por ahí haciendo y deshaciendo en el campo y fuera del campo de los terrenos de juego lo que le viene en gana, ¿no? Bueno, el caso dio un giro inesperado cuando la jueza Robin Tarnovsky realizó la oferta de fianza de 50 millones de dólares dejando a Didi en prisión preventiva. Maragnífilo, el abogado del rapero, ha reiterado que no contemplan aceptar ningún acuerdo de culpabilidad ya que están decididos a limpiar el nombre de su cliente y demostrar su completa inocencia. Os digo, es una estrategia judicial. Yo estoy seguro que cuando llegue la última semana que no dé tiempo a que nadie demanden, o sea, puede dar tiempo a que demanden, pero no a que eso sea investigado, con lo cual esas se quedarán fuera. Estoy seguro que en los últimos días, a finales de abril, principios de mayo, seguramente él reconozca los hechos, pida perdón antes del juicio porque esto sería favorable para él. Pero claro, no puede ser ahora porque si no, muchas personas de las que han sido sometidas por Didi estarían empujadas a decir, bueno, como ya está repartiendo dinero a todo el mundo, yo también denuncio. En fin, bueno, con nuevos testimonios emergiendo y el documental causando un gran revuelo, esta podría ser solo la primera etapa de una batalla legal que amenaza con marcar la vida y el legado de Sin Didi Combs. Bueno, aquí acabaría la información, la verdad que hoy viene bastante completa, se ha alargado el vídeo un poco más de lo común, ¿no? Me gustaría que dejaseis vuestro comentario cómo creéis que va a acabar todo esto. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.